Bueno, vamos ahora a Peligros, a la provincia de Granada. No es que de lo que hablamos a continuación deduzcamos que hay peligro. No, no. Peligros se llama el municipio, por cierto, un municipio muy interesante por muchas cuestiones. Ya se lo iremos contando en otras ocasiones. Vamos a hablar a continuación de la pasión de las motos. No tiene edad, y si no que se lo digan a Kiko, que con 87 años es el vespero más veterano de España seguro. Socio de honor de hasta cinco clubes de Vespa. Y es que para Manuel la moto es su vida, porque además las colecciona. Y todas tienen historia. Así que vamos a verlo en Peligros. ¿Quién dijo que la edad era impedimento para absolutamente nada? ¡Madre mía, Manuel! ¿Cómo estamos? Pues estupendamente. Estupendamente te veo desde luego. Tomándome, atienda bien que digo, ni ves paracetamol. ¿Y cuántos años tienes tú? ¿Para qué te receten eso? Tengo 24 horas más que ayer, solamente aquí en la ruguita esta de mi piel, 87 años. Y tengo 56 años aquí, debajo del casco tengo solo 56 años. Y tiene mucha alegría y muy buen humor. Y un carácter estupendo que lo hacen ser muy querido. ¿Desde cuándo le gustan a tu padre las Vespas? Pues yo no había nacido, era cuando era novio de mi madre, cuando ya se compró nuestra rayo celeste y cuando nos paseaba por el pueblo. ¿Toda una vida? Sí, sí, sí. Y ha ido a Asturias y ha ido a muchísimos sitios de concentración con las motos. ¿Y cómo es como persona tu padre? Un dulce. Claro, es un dulce. Es muy térmico y es muy buen padre. Nos ha dado una educación muy buena. Y sonríe mucho, ¿verdad? Que me ha encantado. Sí. Yo creo que es el truco de que viva tanta edad. Porque siempre está alegre, siempre está sonriendo. Bueno, que hemos quedado con amigos. Vámonos. Vamos a ver. Chicas, hasta luego. Hace 74 años cogió por primera vez la Vespa y ya nunca la soltó, lo que lo convierte en el vespero más veterano de toda España. ¿De la Vespa se jubila alguna vez una persona? No, que va. Es que del alma se jubila alguna persona. La Vespa tiene alma. Estos son mis compañeros de club de albolote. Cuando salgo de ruta, uno se pone delante y otro detrás para que no me ocurra nada. Esto es, vamos, es una maravilla. Es como nuestro abuelo. Es como si fuera la familia, familia. José, ¿y una ruta vuestra cuánto puede durar? Bueno, yo me hago una idea. Pues la normal aproximadamente son los 200 kilómetros. ¿200 kilómetros en moto? Sí, y lo hace bien. ¿Qué edad tienes tú? 84 años. ¿Qué ha sido lo más bonito que has vivido tú encima de la moto? Lo más bonito que yo he vivido encima de la moto es como cuando me fui de viaje de novio a Madrid, desde Islayó a Madrid. ¿Es un ejemplo? Sí, la verdad que sí. Yo he coincidido en varias rutas con él y la verdad es que ya quisiera yo llegar a su edad y seguir conduciendo en moto. Ya quisiera yo llegar a su edad y punto. Y también como tal. Esta es mi Vespa, mi Vespa del alma. ¿Tu Vespa del alma? La que compré cuando era novio de mi novia. Toma ya. Toma ya. ¿De la que luego fue tu mujer? Sí, en el año 61. ¿Pero tienes más Vespa? Tengo ocho. ¿Todas tienen su nombre? Todas tienen su nombre y su pedigree. Radio Celeste, mi Vespa. La otra son las Vespas. Esa. La Condesa de Montevélez. Este es el octavo Capricho. Esta es Quasimodo. Esta es la Vespa Cine, con la que traía las películas el dueño del cine del pueblo. Y todos los niños iban corriendo a ver qué película iba a ver. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te han dado a ti la perda? La mayor satisfacción que me ha dado la Vespa es mantenerme con vida. Una adición, un sueño, una historia y toda una vida. Me ha encantado la historia, el reportaje y el personaje. Es auténtico. ¡Qué maravilla! ¡Larga vida!